La Delegación Municipal de Cultura ha convocado en estos días una nueva edición del concurso infantil de Cruces de Mayo de Ginés que se celebrará el viernes 19 de mayo a las seis y media de la tarde. Los participantes se concentrarán en la Plaza de España para bajar por la Calle Real hasta el Paseo de Juan de Dios Soto, convertido para la ocasión en una particular carrera oficial. La comitiva continuará después hasta la Plaza de Santa Rosalía donde concluirá el recorrido y se llevará a cabo la entrega de premios. Por segundo año consecutivo el evento contará con el acompañamiento de la Banda Municipal de Gines. Grandes y pequeños disfrutarán de los zones más cofrades al paso de las pequeñas Cruces de Mayo. Esta es una actividad especialmente entrañable y que en esta ocasión vuelve a establecer dos categorías, una para menores de 10 años y otra a partir de esa edad. El primer grupo clasificado de cada categoría será premiado con un trofeo y obsequios para todos los integrantes así como con la publicación de la fotografía del paso ganador en el cartel anunciador de la siguiente edición. El segundo premio está dotado con un trofeo y obsequios para los componentes del grupo estableciéndose también un galardón al mejor cortejo. Todos los participantes inscritos recibirán un diploma como recuerdo por su participación. Con esta nueva edición del concurso la Delegación de Cultura pretende mantener viva la tradición de las Cruces de Mayo a través de la elaboración de pasos de carácter tradicional en los que deberá figurar únicamente la cruz con un sudario o adorno floral sin aparecer nunca una imagen de Cristo o Virgen. Los grupos infantiles interesados en participar podrán inscribirse hasta el día 12 de mayo en la Casa de la Cultura del Tronío en horario de 9 de la mañana a 9 de la